Mañana me voy Mañana me voy Me muero por devuyer Temprano en la mañana Yo me voy a la guerra Dejando sola a mi niña Dejando sola a mi amado Tú sabes que estaré contigo Yo sé que estarás conmigo Tú sabes que mi amor es tuyo Si tú quieres mami yo seré tu orgullo Arrovechemos el tiempo Que cada minuto es eterno Arrovechemos el momento La noche es el intenso Te llamo tú a mí también No quiero perderte por nada Siento que muero mi amada Mañana me voy Mañana me voy Mañana me voy Te digo adiós mi corazón Mañana me voy Mañana me voy Mañana me voy Me muero por devuyer Mi vida Mi alma Te amo Mi cielo Si tú y yo No muero Tú sabes Te quiero Espera Mami no digas nada Escucha mis palabras Sé que te duele verme partir Y a mi me duele verte sufrir Dime Que es lo que vamos a hacer Dime Tienes que ser fuerte Tengo que irme a la guerra Mi alma Y yo Aprovechemos el tiempo Que cada minuto es eterno Arrovechemos el tiempo La noche es el intenso Te llamo tú a mí también No quiero perderte por nada Siento que muero mi amada Mañana me voy No quiero perderte por nada Hoy sé que tú te vas Pero volverás No puedo respirar Si tú te vas ya Mañana me voy Hoy sé que tú te vas Pero volverás No puedo respirar Si tú te vas ya Mañana me voy Mañana me voy Mañana me voy Me muero por dentro Si tú te vas ya